¡Está bien! ¡Voy a intentarlo! ¡Está bien! ¡Voy a pelear! ¡Mejor dejémoslo así! ¿Tú no peleaste con todas tus fuerzas, verdad? ¡Y no soy muy poderoso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Trunks! ¿Cómo estás? ¡Yo seré tu oponente! ¡El guerrero Goku es mi padre! ¡Estás acabado! ¡Despídete! ¡Papá, resiste! ¡Qué bueno eres, Krilin! ¡Te admiro, amigo! Por cierto, Trunks, ¿cuándo vas a volver al futuro? ¿Se encuentra bien, señor Piccolo? Yo también le ayudaré a pelear. ¡Está bien! ¡Tengan cuidado! ¡No puedo creer que haya perdido! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡De ninguna manera voy a permitirlo! ¡Canalla, me las pagaré! ¡Ay! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Coche! ¡Sí! ¡Te derrotaré! ¡Yo te derrotaré! ¿Piensas derrotarme con ese ataque tan inútil? ¡Por favor, pero! ¡Como si realmente quisieras eliminarme! ¡Estoy aquí! ¡Aquí estoy! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué fue eso? ¡Ese señor es muy fuerte! ¡Ya no vamos a pelear más! ¡No perderé! ¡En marcha! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estás? ¡Quién está! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tengo que pelear con todos mis poderes! ¡Más en Ku! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aah! ¡Está bien, voy a intentarlo! ¡Está bien, voy a pelear! Mejor dejémoslo así Tú no peleaste con todas tus fuerzas, ¿verdad? ¡Sí, no soy muy poderoso! ¡Sí! ¡Sí! Hola Trunks, ¿cómo estás? ¡Yo seré tu oponente! ¡El guerrero Goku es mi padre! ¡Estás acabado! ¡Despídete! ¡Papá, resiste! Qué bueno eres, Krillin. Te admiro, amigo. Por cierto, Trunks, ¿cuándo vas a volver al futuro? ¿Se encuentra bien, señor Piccolo? Yo también le ayudaré a pelear. Ya no puedo más. ¡No! ¡No! ¡No voy a permitirlo! ¡No te me acerques! ¡Estás acabado! ¡Despídete! ¡Superaré los poderes del Super Saiyajin! ¡Te derrotaré! ¡Canalla! ¡Gh! 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 ¿Piensas derrotarme con ese ataque tan inútil? ¡Gh! ¡Aaah! Existe la posibilidad de que yo pueda matarte con todos estos superpoderes. ¡Estoy aquí! ¡Aquí estoy! ¿Qué? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ese señor es muy fuerte! ¡Ya no vamos a pelear más! ¡No perderé! ¡Superaré los poderes del Super Saiyajin! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estás? ¡Ya está! ¡Aaah! Tengo que pelear con todos mis poderes. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí voy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Came! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Canalla! ¡Aaah! 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 ¡Dosel, despídete! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me importa, Ozan! ¡Voy a intentarlo! ¡Estás acabado! ¡Despídete! ¡Es demasiado pronto, papá! ¡El pobre de Krilin está muerto! ¡Adiós, Risto! ¡Está bien, señor Fícaro! ¡Yo seré tu oponente! ¡Adiós, Risto! ¡Yo soy el culpable! ¡Lo fui delirado desde el principio! ¡No voy a permitirlo! 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 ¡No permitiré que sigas pidiendo! ¡Quieres, dale con mis propias manos! ¡No puede ser! ¡No voy a permitirlo! ¡No voy a permitirlo! ¡Aaah! 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 ¡Nunca te perdonaré! ¡Merece sufrir gusano! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué fue eso? ¡Canalla! ¡Nomás te perdonaré lo que hiciste! ¡No perderé! ¡Nunca te perdonaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estás? ¿Quién está? ¡Aaah! ¡Intentaré todo lo posible para derrotarlo! ¡Intentaré todo lo posible para derrotarlo! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!